La Secretaría de Tributación fue una de las primeras instituciones que abrió investigación al clan Fretes y se sumó ahora a pedirle datos e informaciones sobre eventuales evasiones de impuestos y otros cargos que se pudieran dar. La Fiscalía ayer en horas de la tarde, los fiscales en este caso se reunieron con el titular de Tributación, Oscar Orue. Orue dijo no les presentamos todavía ningún tipo de documentación, lo que hicimos fue socializar entre estas dos instituciones, hablamos qué era lo que ellos querían y obviamente nosotros les vamos a proveer todas las documentaciones en tiempo y en forma y también decían que se formó una mesa técnica para tratar de trabajar de forma coordinada y por sobre todo de una forma más veraz y objetiva para que sea esto mucho más rápido. No obstante, 45 días tiene tributación en sí la SED para realizar también sus monitoreos pertinentes respecto a las fiscalizaciones tributarias al clan Fretes. Así es que vamos a escuchar lo que decía Orue sobre esta visita sorpresiva que tuvo de los fiscales que indagan en el caso clan Fretes. No puedo hablar de casos específicos y el tipo de documentaciones que le entregamos o que le vamos a entregar. Lo que sí puedo mencionar es que Tributación tiene una serie de datos e información que puede brindar al Ministerio Público. Voy a mencionar uno de ellos, ¿verdad? Estamos hablando del balance, del acta de constitución de empresas, de la movilización de recursos y todo lo relacionado a las empresas. Se hizo una mesa técnica, ¿verdad? En el cual yo designé a dos personas y estas dos personas van a estar trabajando directamente con ellos y van a estar ya desde hoy ya trabajando con las fiscalas, viendo los casos. Se abrió fiscalización para las dos personas, tanto a Azdrúbal como a Milcar y lo relacionado a Azdrúbal tiene que ver más con las empresas, la fiscalización a las empresas. Pero eso es aparte de lo que estamos trabajando con el Ministerio Público, que es más información relacionada a las empresas vinculadas. ¿En este caso también el Ministerio Público involucra al ministro de la Corte Suprema de Justicia? ¿Se les consultó también a la Secretaría de Tributación sobre eso? No, solamente con los familiares y las vinculaciones de estos familiares. Lo que es fiscalización tributaria, tienen 45 días el área de fiscalización para controlarla a estas empresas y personas, ¿verdad? Eso es aparte, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la fiscalía, estamos trabajando con el área de inteligencia tributaria que ya, como digo, designé dos personas que están trabajando con ellos y eso puede tardar entre cuatro a siete meses, ¿verdad? Depende mucho de qué es lo que están buscando. Depende mucho de qué es lo que están buscando, decía también el secretario.